Música 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 Perfecto, me metes el coño de su mente y hay un chance de meterme por aquí Ok, nice. ¡SUSCRITO! ¡Holy shit! No, porrime... ¡Aaaaaaah! 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 Mierda, me salieron tres bichos estos gigantes, que me tocó matar a los huesos. De verga. A ver, no falta más nada. Mierda, me salieron tres bichos. Mierda, me salieron tres bichos. ¿Se ha librado de ellos? ¿Le sigue alguien? Nada. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? Tengo un contacto, Kale. Si se interpone un marino. ¡Bang, bang, boom! ¡Vamos, hombre! ¡A la mierda! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Y se molesten, evitarle presencia ahí. Es lo que hice. Coño, ¿qué estoy haciendo? Pequeño bubo. Ramona escribe. 3 de septiembre de 1941. Parece que el nazi es un conductor temerario. Lo descubrí después de cortarle los frenos y de que su coche cayera por un barranco cuando bajaba por la montaña. No lo he visto, pero había una foto en el periódico. En la universidad tenía una amiga que logró interrumpir su embarazo consumiendo aceites de poleo. Le he escrito para que me dé instrucciones. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jojo! Coño, me tienen a monte de arriba, salen, salen, salen y salen. Hay una manera de entrar por acá Ya está, ahora tengo que conectar con el chisme de radio A ver si los míos están en antena Nota el chisme de radio Ah, las palizas de antena, paliza, paliza, eso suena bien Muy bien Eso está hecho Claro que sí Mantenga el canal abierto Blaskovich Estamos en camino, seguimos su señal ¿Sabe lo que viene aquí, Capitán Blaskovich? Este es el Vashaber, la joya de la flota de submarinos nazis Hay un cañón nuclear en ese barco O, mejor dicho, nuestro cañón nuclear Era duro el Capitán, hijo de puta de ese magnífico submarino Hay que reconocérselo Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba ¿No disparará? Bueno, las ojivas nucleares no Con las ganas que tenía yo de meterle a caraver a una bomba atómica por la garganta ¿A por las claves de descifrado? En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la Tierra Se guardan en la base lunar nazi Los Capitanes se las tienen que aprender de memoria La base lunar Es la instalación más segura de los nazis Es ahí donde hacen sus investigaciones más secretas ¿Qué quiere decir? Sí, Anya y Caroline están trabajando en ello ahora En Talag, aquí estamos ¿Qué ha pasado aquí, hijo mío? 7, 9, 5, 2 Así es como pasamos en un ola de adiós Mi padre me enseñó esta rima de pequeño Hay muchas otras para sitios diferentes Me siento de abra, cabrón ¿Cree que con esto se ha olvidado algo? Mejor quita el chen de medio Ah, ya Ay, qué jodos parte No lo tanto no tiembla la Tierra Esta entrada lleva siglos sin utilizarse Adelante Señor Blaskovic, por favor Llévenos dentro Vale, como dicen ustedes Empieza el espectáculo Estaba esperando que llegara este momento Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra Pero todo ocurrió muy deprisa Mataron a los guardianes Los exiliaron Pero algunos lo consiguieron Sí Habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis Y por un tiempo hubo esperanza Hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas Vaya Entonces la esperanza desapareció Me han hablado de los viejos tiempos De cuando los Dab Yishud se reunían en sitios como este Llenos de vida y curiosidad Y los canales de la naturaleza estaban abiertos Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo Déjeme ver Advertencia Blablablablablabla Pase y ya está ¿Eh? Hay una cámara de transición A la sala principal Un momento ¿Cómo que advertencia? Vaya Las instrucciones son antiguas y borrosas Esto es para llegar a la sala principal No reconozco los símbolos Déjeme ver Ahora debería ir usted Blanco Le cobro la retaguardia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Poderoso! ¡Investigación magnética! ¿Qué es esto? Casi me cago en los pantalones cuando esa cosa No sé ¿Qué coño es esto? El sol de ahí. Es una cámara secreta. Primero, tenemos que activar los campos magnéticos, construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Sí. Ok, ¿está preparado? No. Uno, dos, tres. ¡Vamos! No, 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 no. Poner esto en marcha. ¿Qué clase de sitio es este? Este es un lugar antiguo. Uno de muchos. Los Dark Yishu construyeron sitios como este antes de que la humanidad conociera la brújula. Cuando tienes un propósito firme, cuando tienes un propósito de causa, todo es posible. ¿Me entienden? Ay, para recargar esta mierda, sapo. ¿Qué clase de howl está grabbing aquí? ¡Suscríbete! 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 con este quedo trabado aquí. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Es todo un hombre de acción, Shinson! ¡Un hombre de acción! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale a mi impacto cuando llegue aquí! Y ahora ascendemos. ¡Arriba, Shinson! ¡Una, ya! ¡Tú! Reconozco estas vergas. No está mal. No está mal. ¡Ah! Hecho. Ah, ¿sabes? ¿Caballeros? ¡Ya está! ¡Vamos, miren alrededor! Lo que les sirva se la pueden quedar, pero recuerda la mamá. Muchísimas gracias por vuestra invitación. ¿Qué estás malo? En un lugar de que se les va a quedar. ¡Me va bien! Yo creo que esta guerra se está haciendo un poco pesada. Nunca pasa nada interesante por aquí. Oye, ha atendizado un helicóptero sobre un portavoz de submarino nuclear natio requisado. Luego me he puesto un traje de buceo para aguas profundas y he descendido a una fosa bisal en medio del Atlántico. No quiero aburrirte con él. Contesa, habla. ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. ¿Aniar? Es un tren de transporte de tropas del Frente Africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten de última generación de calabria. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas. Localizamos al científico jefe. Robamos su identidad y la usamos para que Plasko desocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. Vale, sí, vale, pero ¿cómo? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es muy impotente. Podríamos llamarlo uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto te detrás cualquier cosa. Excelente. Salid enseguida. Este tren está de camino. ¡Mierda! Sé lo que está pensando Plasko. Ni hablar esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. Pero fíjese, maldita sea. ¡Qué monstruosidad de puente! La autopista Nadia al frente africano. Una maldita herramienta de genocidio. El tren llegará al puente en cualquier momento. Ya la ha oído Blasko, espere. Ahora, prepare el arma y... ¡Este tren está a punto de llegar! Eh, ¿dónde hay que caer? ¡No, madre de Dios! ¿Había visto algo parecido? ¿Lo había visto, BJ? ¿Qué cojones acabo de hacer? Eh, no sé, capitán. Es parte del juego, ¿no? Caos y destrucción es lo que hace siempre. Usted haciendo sus cosas. Caroline, ¿estás ahí? Ese tren no va a ninguna parte. Voy a soltar. ¡Al americano loco! ¡Va otra vez con esa cara agria! Recibido. Sigue trabajándose. Eh, Blasco. Ve ese babón con el número 6. Cuenta del fondo como la cabeza de un caballo apaleado con el cuello roto. Pon el oito en náutica. El dirigido de investigación jefe de caramera debe estar dentro. Te dejaré en el lugar seguro más cercano. Se dirige a ese babón de náutica, ¿vale? ¡Eh, Blasco! ¡Salga de adelante! ¡Estúpida! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué pasa? Venga Blasco, salga de adelante Dispare a esos nazis Blasco, diríjase hacia el vagón colgante del Nautica Yo le busco un lugar seguro donde descender cerca de él William, de acuerdo con el protocolo, el científico de investigación jefe de Calavera llevará un uniforme totalmente blanco De acuerdo Blascovich, busca al nazi del uniforme blanco y róbale esos documentos del vestido En esta ocasión, ese será tu billete a la base lunar, estará en uno de aquellos vagones ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Estúpida forma de morir! No puedes morir ¡Estúpida forma de morir! ¡Gracias!